Hola, estamos aquí grabando con mi hermana Aquí grabando cómo se puede cambiar la jaula del hámster y la serrín Y todos los elementos básicos para poder hacerlo Mi hermana me va a grabar haciéndolo Ok, lo primero que tenemos que tener es acerrín a mano Acerrín viruta de pino natural Para rodedores pequeños y mascotas Esto es especialmente para conejos, cuyis, hámster, erizos, aves, reptiles y más Solamente para lo que ves acá Jecos, de todo tipo de hámsters, de conejos Cosa que si se lo comen no va a pasar nada Acá tenemos a Gertrudis, nuestro hámster Voy a meter la manito para poder sacarla Y que va a andar correteando por el caliente Venga, Gertrudis Muy bien, aquí estamos Con Gertrudis Y como bien, ya va a empezar a olfatear comida O sea, vamos a tener que vigilarla un rato Para que no se vaya a meter en problemas Y eso Esta jaula yo la compré en la feria Me salió 9.500 pesos acá en Chile Y está... Es una de las más buenas calidad Pero generalmente si vas a tener un hámster o un conejo Generalmente un cuy, un conejo Esta jaula no te pertenece Porque esta es exclusiva para hámsters Y creo que para... 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 Estos animalitos con cola Que se llaman... Germos Como ven acá tenemos su casita Ahí Y como ven Tenemos dos partes Una de arriba Un piso de arriba Y un piso de abajo Tenemos Esta Que se puede sacar Pero Está firmada con Con Esta cosita para el agua Como pueden ver Se puede sacar fácilmente Viene con un alambre Lo compré en la feria en Valparaíso Ahí estamos A mi hermana la van a llamar Así que Voy a grabar yo Aquí estamos Retiramos La parte de arriba Y Sacamos Esta Se rin Si el hámter se hace pipí O cualquier cosa No importa Hay que estar atenta Con Gertrudis Porque Se puede escapar Vamos a ver Donde está Gertrudis Ahí está Ahí está La Gertrudis Muy bien Tenemos que estar Siempre atentos De eso Yo compré O sea Mi papá me compró Esta reja Para que no se escapara Gertrudis Y la vamos a soltar En el patio O sobre todo Nuestro perro Siempre hay que tener La precaución De que nuestro animal Gato Perro No No venga para acá Para el jardín Porque Puede Ocasionarle daño A nuestro animal Y Y Y Y puede morir Generalmente De un susto De un paro cardíaco Gertrudis Gertrudis Encontré Encontré El método Como ven Ahí está Mi papá Y También tengo Dos catitas Pero siempre Hay que procurar Papá Está la Gertrudis Suelta por acá El patio Así que Entra la Milú La Milú No hace nada Pero hay que tener cuidado ¿Dónde anda? Anda por allá Vaya anda Como ven Este es mi perro Solamente No le hace nada A ella Pero Si ustedes Tienen un perro Así muy Quieto Muy 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 Agresivo Es recomendable Que lo saquen Para afuera Aquí está Como pueden ver Vamos a retirar Esta parte Que es el bebedero Aconsejo este Para los Para los rodedores Más chicos Porque Milú 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 No aconsejo Esto para los rodedores Más chicos Porque Generalmente No saben Cómo beber Milú Vamos a sacar La rueda Para poder Limpiarla Estos son Los elementos Rásicos Que debe tener Un hámster Su piso De arriba Milú Milú Su piso De arriba Su calcetín Que lo hacemos Para que no se le vaya La comida De acá Su comida Que por lo que Pueden ver Está llena De acerrín Por lo que La vamos a botar Y por último Nos queda Remover Esta parte Que es removible También Hacemos así Que eso no Milú Y es removible Aquí tenemos La jaula Esto se puede Remover Así fácilmente Con el acerrín Está húmedo Mira Mira Y lo botamos Ahí Ahí Aranza ¿Me ayudas a grabar? Sí Pero es el momento Que me tengo que Listo Acá tenemos La bandeja Esto tiene que estar De esta forma No Así Porque se escapa La serrín Y que ha Embarra Ahí Y si está Siempre por el lado De afuera No está bien Así Ok Como dije antes La viruta Para animales Es esta Esta de aquí Y le vamos a echar Una pequeña cantidad No pequeña Sino Para cubrir Todo el fondo Milú Creo que ya es suficiente Listo Ponemos Cerramos esto Milú Papá Necesito ir a bañarme Ah No 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 Necesito ir a bañarme Ok Vamos a Milú Ven para acá Ahí se dejó De joder La perra Aquí tenemos Ya La parte Removida Y vamos a Volverle a insertar Donde pertenece Oye Milú Córtala Y la vamos a insertar Perfecto Vamos a Oye Gertrudis está escapando Fugitiva Hay que Cuidarnos con eso Que Puede ser peligroso Gertrudis Vuelve allá Para allá Para allá Gertrudis está escapando Gertrudis está escapando Gertrudis está escapando